Bienvenidos sean todos a iOS 1 Tethered, yo soy el mago y en esta pequeña ocasión vamos a aprender a ocultar las aplicaciones en iOS 9 sin necesidad de tener jailbreak, así que vamos con la presentación para continuar con este video Muy bien chicos, para ocultar las aplicaciones en iOS 9 lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el icono que vamos a ocultar manteniéndolo pulsado para que de esta manera tiemble en todos los iconos y podamos moverlos Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a mover la aplicación que queremos ocultar hacia otra para poder crear una carpeta, es decir, en este caso voy a tomar el ejemplo de mapas y lo voy a mover hasta FaceTime para de esta manera poder crear una carpeta Cuando la carpeta se crea vamos a soltar la aplicación, ahora como la aplicación que vamos a ocultar es la de mapas vamos a tomar la aplicación de mapas y vamos dentro de la carpeta a moverla hacia la segunda página de esta carpeta Lo soltamos y lo soltamos y vamos a hacer lo mismo, vamos ahora a tomar la aplicación que vamos a ocultar, la de mapas que está en la segunda página de la carpeta y la vamos a pasar a la tercera página de esta carpeta Por último vamos a volver a hacer lo mismo, vamos a agarrar la aplicación de mapas, vamos a irnos hasta la cuarta página de la carpeta y vamos a colocar el icono sin soltarlo en la parte del centro de la carpeta Mientras hacemos esto lo que vamos a hacer es ahora tocar el botón de Home y vamos a ver que la aplicación ha desaparecido, es decir, no va a estar en ninguna parte, no va a estar dentro de la carpeta, no va a estar en ninguna parte Lo que si podemos hacer es activando el spotlight buscar la aplicación, aquí podemos buscar la aplicación de mapas y obviamente la vamos a poder abrir sin ningún problema Pero recuerden, recuerden que la aplicación es únicamente para ocultar, bueno obviamente para poderla volver a colocar simplemente vamos a necesitar reiniciar el dispositivo de esta manera y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!